Bueno, ya que entraron al video, déjenme les digo que el audio y la imagen si se escucha algo culera, pero no tengo los recursos suficientes como para estar grabando un audio mucho mejor con lo que se grabó y un video mucho mejor con lo que se grabó. El celular graba culero y pues yo lo hice con mucha pasión, así que espero les guste y si les gusta la verdad pues voy a hacer algo para andar comprando una cámara o algo que se vea decente con un audio decente y hacer mucho mejor las cosas y no me salga como lo que acabo de grabar. Así que si comprendes la situación en la que estoy, la verdad pues apóyame ya que no muchos empiezan haciendo cosas maravillosas desde primero, así que los dejo con el video. Bueno, a ver, este, a ver quién lo ve la verdad en el grupo, o ya sé a dónde voy a subirlo, pero en sí nos mandó a la ubicación aquí, aquí con mi compadre el Tony, y allá se andan peleando unos ratos, quién sabe pa' qué. Supuestamente nos mandó, ahorita vamos a checar, ahorita voy a ponerle la imagen si es que yo voy a poderlo, de que nos mandó pa' este rumbo, pero me traje el paraguas, dije pa' disimular, pa' no vendas tan puñetones. Nos mandó por aquí, pa' esta placita, pa' andar buscando, pero pues no encuentro ni vergas. Igual no hay nada. No hay nada, está el poste, hay cables, una cancha jodida, gente que se nos queda viendo, un globo amarrado, basura, pero me da curiosidad voy a sacar qué pedo aquí, por qué está este bloque. No hay nada, no hay nada, jamás quiere decir, más papitas, pues nada, no hay nada, digo sin más nada, en realidad no hay nada, no sé si se escucha el aire, porque se escucha bien culero. El lugar está desértico, aquí, no hay nada, aquí ni una pinche víbora se para más que las vecinas que están de por mi cuadra. Estábamos buscando, a ver qué pasa, y a ver si no me encuentro un coyote, porque me chingo la rodilla de nuevo. Yo me le pongo pausa y a ver qué sigue. Este, licenciado Benavides, un saludo, María Juli chinga tu madre. Estamos en... En el monte. ¿En el monte? Ah, jala de verga, un perro. No voy a mostrarlo, porque yo estoy lo más seguro que me va a bajar el video. Pero, vamos a entrar. Vamos, vamos, vamos a entrar, sin miedos, en el día, saliendo del jaleo, vamos a entrar. Un bote de aceite. Ya no hay jugo de piña. Ya no hay jugo de piña. Ya aquí vamos a valer verga, se lo digo. Mira, aquí está la subida. Vamos a entrar por acá, porque quiero explicarles que ayer yo fui a un lugar que me aparecía algo, y sí encontré algo, pero los videos y todo lo tiene un amigo. Entonces, no sé si voy a seguir primero este video o el otro. Pero, sucedió que encontré como una tipa casita, esas de las tumbas, que cuando atropellan a alguien y ponen la casita o... Ah, las lápidas. Sí, una lápida, pero las chiquitas. Pues estaba así, pero pues, los videos los tiene un amigo, y pues ahorita ya no, ya no puedo verlo. Ahí está. Hace poquito, la aplicación de Randonautica, nos mandó por acá, y... Y ya, aquí estamos. Vamos a entrar aquí, vamos a entrar aquí. ¿Aquí? Sí. Igual no creo que va a pasar nada, como que con mucho cuidado, siempre donde anden todos. Porque... Está cabrón. Y no sabemos que salga, me va a salir un pitón. Y para que quieras que te salga un pitón. O un caguamón. Un caguamón. Pero... Eso que es hielo seco, ¿no, güey? Aguas, puñetas, te me caes. Luego, ¿qué hago? No vemos nada de Randonautica aquí, al menos de que tengamos que meternos a esta madre. Lo más seguro, ¿qué puede ser esto? ¿Un pantano? Yo digo... Un lago seco. Porque... Esto está seco. La verdad. Está más seco que mi relación. Con ella. Con ella, pero... Mi pedo. Allá es lo bueno. Para allá nos mandó Randonautica. La imagen no la tengo. Porque eso fue los primeros días que lo estaba usando. Entonces, pues no se va a poder la imagen. La imagen la debo, la verdad. Pero tengo, pues, obviamente más ubicaciones que voy a estar citando. Y voy a estar yendo. Aquí normalmente se inunda de un putazo de agua cuando llueve. Pero un putazo como nunca. Aquí donde estamos parados se inunda. Hasta donde está como este árbol. Hasta como por acá. Igual ahorita pensé. Vi un señor. Y dije, no hombre, ya nos cargó el payaso este don. Pues ya valimos madre. Pero pues no más no. Pero esto no sé qué sea. O sea... Lo voy a pisar. Pero es como lodo. Pero... Aquí se escuchan los autos. Escuchan chicharras. Mucha novedad no hay. Ahorita le vamos a dar más para allá. Y luego para allá. Si ven el don de allá. El que va bien lejos. Ya va por allá. Déjame lo estabilizo bien. Ese don. Ahorita íbamos... Íbamos bien. Caminando con madre. Ese don nos asustó. Porque escuché como que tronaban así. Tipo ramas. Nada de la verga. Era el don que traía la música. Pero hay unos vallenatos bien mamalones. Pero ya. Estamos en la calachingada. Se escuchan chicharras. Creo que por aquí también hay paso. Pero... No se ve bien. Como que nadie había pasado en años aquí. No. Si está bien culero. Que chupasillo está bien feo. O sea, se ve grande en la imagen. ¡Hala verga! ¿Qué feo? ¿Fuiste tú o fui yo? Sí. ¿Qué? ¿Escuchó que se movió algo, güey? Pues no fui yo. ¡Hala verga! ¿Y esas bolsas? Son cuatro. Bueno, acá andamos. De mis investigadores. Espero no me salga una mamada, güey. ¿Por qué ando? ¿Se movió? No. ¿Se movió, no? Era del medio, güey. Se movió. Igual como quieran. Ya lo grabé. Sí lo grabé. Aquí ya es el final del lago que había dicho. Llevamos seis minutos. Son las bolsas. Les puedo hacer un chingo de zoom. No me quiero acercar tanto. Porque no veo cómo está este pedo para bajar. Y la pierna la tengo bien. Pinche chingada. Y les digo. Parece que hace mucho tiempo nadie me había metido por aquí. Porque sabemos que cuando alguien pasa a diario. Se hace ya como un caminito. Y son cuatro bolsas estas madres. Entonces no sé qué vaya a hacer. Qué vaya a hacer estas mamadas. Igual como puede ser un cuerpo. Un gato. Que puede traer un pinche paraguas, güey. Pero el paraguas es de la jefa y me va a putear en mi casa. Igual con la mano, pues no. Me hubiera tenido unos guantes de perder romperle. Pero no hay nada de verdad. Vamos a buscar algo para ver si podemos romper esta madre. Es basura. Quiero creer que es basura. Porque se escuchaba como plástico. Cuando agarras una botella de plástico. La aprieta. Se escucha así. Pero pues. Y al entrar ahí. Va a estar bajando un poco más. Se escuchaba. No se escuchaba más bien. Olía. Olía descomposición. Olía muerto. Olía muerto. Siendo sincero. Pero. Pues como puede ser un cadáver. Puede ser también un perro. Porque. Como tú y yo que sabemos. Quien no tira un perro en medio de la nada. Se toma la molestia de. De tomar el perro. Meterle una bolsa. La verga la patrulla no se está preguntando. Ah, puro pedo. Corre. No, me no pedo. No, este. No, se olía muerto. Este. Pues vamos a seguir caminando. A ver hasta donde llegamos. Y. Pues empiezo a grabar de nada. Ah, la verga. ¿Qué es eso? Me enterraron un gato. Sí, güey. No mames. Sería esa mamada que nos enviaba. Güey. Está enterrado el gato. Es un gato, ¿no? Sí, a huevo. Sí, a huevo. Es un gato. Es un gato. Mira, este es el ojo. Ah, mames. Ah, se rompió. Mejor sácalo, sácalo. Sintiéralo con esa madre. No, 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 no. No, no, pendejo. La tierra, la tierra. Al lado de eso. Bueno, no quiero hacer algo paranoico, la verdad. No le temo a nada, a casi nada, la verdad. Pero se ve donde gusanos, pues ya se lo están comiendo. O sea, ya lleva, ya esto ya es putrefacción. Algo de piel, carne. Se pone carne, no. Se pelo y parte de la piel, ¿verdad? Muy escaso. Y de este lado ya no tiene nada. Este ya es el puro cráneo. Este es el puro cráneo, la verdad. Nos mandó a este lado, ¿verdad? Les digo. No, no pude ser yo de que, güey, vamos a grabar acá y voy a enterrar un gato muerto. Obviamente no. Vamos a dejarlo ahí porque, pues, la verdad, ya no lo puedes enterrar. Y tampoco, igual huele a muerto otra vez. Y ahí hay algo, güey. Ahí está una bolsa. Ahí está algo, güey. Está tirando algo. No sé qué sea. El chile, si me encuentro un palo, lo abro. Igual hay ropa, güey. Hay ropa. No sé por qué, vergas, hay ropa. Debe ser de una morrilla o no sé. No sé, la verdad. La verdad, pues, sí somos algo culero, la verdad. Lo admito. No me siento orgulloso. Pero no sé qué sea este cráneo. O sea, de la verdad, yo no soy nada de, pues, para checaran viendo animales, la verdad. Yo le voy a más, que es un gallo. Dale vuelta a tener la otra. Eso. De cuenta, no sé qué sea el cráneo de esto porque, pues, de la otra sí se vio rápido que era un gato. Sí. Y, pero esto... No, no va a ver los dientes, güey. Sí, aquí están, güey. Son estos. Son dos colmillos. Mira, mira, padre. Pero, güey, es que está extraño. O sea, mira cómo están los dientes. Y luego deja tú, está abierto de aquí. Está extraño. Ahorita voy a poner en el grupo a ver qué es. Pero quiero que me digan que, pues, este animal es, la verdad. Ya encontramos dos animales. No sé qué sea esta madre. Tenía cal. Lo más seguro es que puede ser un gallo. Pero no sabemos. Ahí está la bolsa. Están chingos de cosas. Y ya, pues, ya fue lo demás. Ahorita ya todo lo que se está tirando es cal. Bueno, les digo. No puedo ser yo de que me estén diciendo de que, güey, fuiste tú. O sea, tú pusiste esas madres. Luego, güey, no puedo poner ese cráneo porque no sé ni de qué es el cráneo. No puedo decir de que, eh, les compro un animal muerto, ¿verdad? Tampoco. Porque, pues, no voy a andar haciendo estas madres. Están muy feas. Y, pues, andar matando animales, pues, como para, como que a mí no. Pues, espero. Se escuche bien. Estoy hablando alto. No sé cómo se va a escuchar el video. O sea, no voy a estar con el tigriste. Pero, tengo con una bonita, una vista, una bonita vista de lo que hay aquí en Suazua. La verdad no es lo más, lo más perfecta. Pero ya he perdido ahí algo y no hay desierto, como algunos dicen. Hasta el caso, hasta ahorita nos encontramos dos, dos cadáveres, dos animales. Uno fue de un gato y la otra quiero pensar que fue un gallo. No sé si sea eso. Si es un gallo, pues, está con madre. Pero si no es un gallo, no sé qué chingado sea. Aquí el volario no lo voy a minimizar porque, pues, la verdad, este es un video que voy a poner para arriba de 18. No va a estar monetizado. No va a estar nada de eso. Igual lo voy a poner en Facebook. Y, pues, quiero dejarme con este lindo paisaje. Ya que no siempre se ve esto. Entonces, al tiempo, la verdad, voy a hacer más expediciones. No soy la gran mamada haciendo estas cosas. Pero sí también, pues, en nuestro paisaje. La verdad, creo un gran apoyo. La verdad, no tan inmenso, ¿verdad? O sea, voy empezando, ¿no? No sé qué hacer, la verdad. Pero, como ustedes vean, la verdad, no está feo. Está bonito para visitar. Es una de las mejores cosas que hay aquí. Pero es para despejarse, ya que siempre aquí vemos sol. Y, pues, vemos armadillos corriendo de media de la carretera. Pero, bueno, les dejo esta vista. Yo me despido. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. A ver, no sé cuánto me queda de pila. Creo que tengo como 20%, más o menos. O es que menos. Entonces, voy a hablar rápido. Aquí estamos en la Laredo, enfrente de la plazoleta. Aquí está mi compañero, el Donny. Pues, me mandó aquí la aplicación de Randonautica. Y, al parecer, quiero creer que es cierto. Pero, igual puede ser de mame. Porque, pues, estamos en un... En el... Estamos en Soasua. Y puede ser de que sea mera casualidad, ¿verdad? Pero, donde nos marcaba el... El lugar. Nos mandó... Pues, está esa veladora. En sí, yo pensé que... O sea, lo vi como nada... Nada con importancia. Pero ya dije de que... Yo pensé que era un bote de esos de los de filtro, de carro. Ya ven que son negros algunos y unos amarillos. Dije, bueno, es eso. Pero, y al acercarme, veo que es una veladora negra. Bueno, ya es negra por toda la que está atiznada. Por lo mismo... Quiero pensar que es negra. Por... 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 El humo que expulsa, ¿verdad? Los gases de que expulsa una veladora. Pues, ya ven que es negro. Aunque... Me queda la duda porque es negro con una bolsa negra. Y está encintada con cinta canela. Y adentro, ¿qué tiene? ¿Tiene qué? Ah, tiene lo mismo que una veladora. Pero... El único que nos encontramos, entonces... Sí, pero como que te da un papelito adentro. ¿Traía? Sí. ¿Traía un papelito adentro? ¿Traía un papel? Sí, pero ya quemado. Bueno... Este... Está en una veladora, ¿verdad? Y... Voy a ver si lo puedo enfocar. Voy a agarrarla a la verga. Espero no me lleve nada malo a mi casa. Está un papel adentro. Y ya me quiero caminar porque viene un señor y va a sacar con sus mamadas. Igual dicen que... Si agarras esas madres, te pasa energía mala. Yo, la verdad, no creo nada de eso. Perdón, se ve feo la cámara. Tengo una cámara oculera, pero... Pues grabo más o menos. Tres puntos, dos aciertos. Un acierto, pues, no vimos nada. Tal vez, tal vez teníamos que buscar bien. Yo qué sé. Pero... No encontramos nada. Vamos a comienzar el cobrito. Bueno, le vamos dando. Pues... Creo que ya es parte... Aquí dejamos el video. Si ven que, pues, ya es atardecer. Es porque... Yo vine a la tarde, pero... Pues más tempranillo. Pero... Al final de cuentas, no pude. Es extraño. Pues que pasen estos sucesos. Más que nada, o sea... Te pones una pinche aplicación que es de Estados Unidos y te manda a un lugar y hay una veladora con un papel adentro. Pues... Si te sacas de pedo. Y la otra... No tengo la imagen donde me mandó. Porque esa fue de las primeras veces que me mandó. Y busqué. Y era un lago. Entonces fuimos ahorita. Tuvimos ahorita. Y, pues, nos encontramos un cadáver. Un hueso de... Yo pienso que es un gallo y el otro es un gato. Que, pues... A huevos iban a decir que es un gato. Pero lo demás no sé qué sea. No sé la verdad que es. Pero... Puedo decir... Te puedo afirmar que... De tres puntos, dos asientos. Dos aciertos. Dos aciertos.